Bueno, minutos antes del mediodía se registró un accidente en Villa del Rosario sobre las vías férreas. Una formación de unos 60 vagones atropelló a un vehículo que estaba cruzando. Vamos a conocer características de este suceso junto a Leo Varela, quien es periodista de Canal 6 de Villa del Rosario, con estas precisiones. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Noticiero 3. Matías Fernández te saluda. Hola, Matías. Muy buenos días para vos, para todo el equipo, para toda la gente de Oliva. Bueno, sí, para comentarles justamente, perdón que sé que estamos sobre el final, pero queríamos información un poco policial sobre lo que había sucedido con respecto a este accidente. Mucha información tampoco pudimos obtener, dado que todavía la Fiscalía no se ha expedido, no ha pasado el informe técnico de todo lo que había sucedido. Lo que tenemos para comentar, por ahí es extraoficial esta información, que es la que pudimos recabar nosotros con personal de Defensa Civil, con la gente de bomberos voluntarios, que hemos estado hablando ahí en el lugar. El accidente este se habría producido alrededor de las 6 menos cuarto de la mañana con una mujer de 44 años, que sería de la localidad de Río Primero, ingresando a la ciudad de Villa del Rosario por calle Corrientes, y bueno, al llegar justamente al sector de las vías, bueno, fue investida por esta formación. ¿Te podría decir, Matías, que esta persona estaría viva milagrosamente? Se tiene que haber dado muchas circunstancias para que esto suceda, ¿no? Por el hecho de que desde el momento en que es embestida, como decíamos en la calle Corrientes, el auto fue arrastrado sobre las vías del tren aproximadamente unos 100, 120 metros, y felizmente esta mujer tiene daños muy leves, ha sufrido lesiones muy leves, lo que se podría decir, y ella yo calculo que así lo debe estar pensando, porque nosotros por ahí analizamos un poco cómo fue la situación, ¿no? Ha nacido de nuevo esta persona, y que el auto no se dio vuelta, que el auto fue arrastrado sobre las vías, porque si vemos, bueno, ustedes tienen la posibilidad de compartir ahí seguramente algunas imágenes. Sí, lo estamos haciendo. Una de las partes del frente del tren, digamos, que es con el que colisiona al vehículo, el auto prácticamente se incrusta en el parabrisa, y de ahí es cuando empieza a ser arrastrado el vehículo, este Clio. Así que, bueno, milagrosamente la mujer, como decíamos, tiene lesiones leves. Bueno, estamos compartiendo las imágenes, son de alto impacto, pero es una buena noticia lo que estás relatando. Si lo del estado de salud de esta vecina es de Villa del Rosario, ¿verdad, esta mujer? No, sería oriunda de la localidad de Río Primero. Ah, es de Río Primero. Exactamente, lo que tratábamos de averiguar, si era una persona que venía a realizar algún trámite, si bien era muy temprano, como decíamos, 6 menos cuarto de la mañana, o tratábamos de averiguar si esta persona trabajaría aquí en Villa del Rosario por el horario que estaba llegando a la ciudad. Bueno, es información que, lamentablemente, todavía, bueno, ya forma parte de lo que es el sumario de fiscalía, así que no pudimos acceder a esa información. Pero, bueno, obviamente que con el correr de las horas, toda esa información, como sucede en estos casos, se va a ir conociendo, porque la gente es conocido o sabía qué le había sucedido. Entonces, como que ahí podemos tomar un poco más de conocimiento. De hecho, como decíamos, esto fue 6 menos cuarto, y nosotros tomamos conocimiento de la situación alrededor de las 9 de la mañana, cuando empezamos a notar de que había desvíos sobre la ruta, y esto era, bueno, que justamente una formación tan larga, si bien el accidente había sido en calle Corrientes, sobre ruta provincial número 13, todavía habían quedado muchos vagones por cruzar por la ruta, lo cual estuvo cortado hasta aproximadamente las 11 y cuarto de la mañana, donde la fiscalía dio la orden de retirar el vehículo de las vías, y que la formación pudiese seguir el trayecto que tenía programado. Formación a cargo de Alberto Fontana, de 59 años, Patricia Rodríguez, el nombre de la conductora. El cruce del vehículo, Patricia, en este caso, estaba cruzando por uno de los cruces de vía habilitados que tiene Villa del Rosario, Leo. Mira, Matías, si bien es una calle que está marcada hace muchísimo tiempo, que es la continuación de la calle Corrientes, hace un par de años hubo un inconveniente que quienes están a cargo de la concesión de la parte del ferrocarril, que es el nuevo central argentino en este caso, se manifestó en ese cruce en particular, y había puesto una suerte de tochos para cortar la calle, porque supuestamente no sería una calle habilitada para el ingreso y la salida de Villa del Rosario. Obviamente que el municipio en su momento actuó y quedó habilitado nuevamente ese cruce. Pero la particularidad en Villa del Rosario es que ninguno de los cruces del ferrocarril tiene las barreras. Por ahí no sé si es obligación o no, pero es un detalle de que ni en la ruta provincial número 13 ni en este cruce de calle Corrientes, después hay un cruce también en calle Sarmiento, que también es otro de los ingresos a Villa del Rosario, en ninguno de los cruces tiene barreras. Es decir que hay que venir como que muy atentos a la hora de cruzar ese sector. Bien, ¿cuántos cruces tienen barrera en Villa del Rosario? Mira, tenemos cuatro cruces, lo que es sobre calle Colón o Emilio Warner, que es cuando ingresan a Laca, después está sobre ruta provincial número 13, sobre calle Corrientes, sobre calle Sarmiento, y ninguno de los cuatro tiene barreras. Bueno, ¿y hay alguna central de control del nuevo central argentino allí en Villa del Rosario o no tienen base allí la empresa? Mira, apenas se tomó conocimiento de la situación, nosotros fuimos y había representantes del nuevo central argentino que estaban aquí tomando fotos y, bueno, obviamente también interiorizándose de lo que había sucedido. Pero sí, automáticamente llegó personas. Bueno, aquí en Oliva se da la particularidad que prácticamente las vías férreas dividen al medio la ciudad, ¿sí? O la ciudad quedó dividida así con estas características geográficas con el paso de la primera formación férrea hace muchísimo tiempo. Las vías allí, ¿la formación pasa también por el medio o se inclina más hacia una zona más alejada de la ciudad? No, no, prácticamente, digamos, en las afueras de la ciudad, digamos. La llegada, bueno, es a lo que era el molino harinero aquí en Villa del Rosario, que es el Laca, que está al costado, digamos, paralelo, sería a lo que es la ruta provincial número 13. Después pasa la ruta 13, la corta ya prácticamente, pongámosle un kilómetro antes o 800 metros antes de lo que se conoce como la rotonda con el cruce de la ruta 10. Después está en calle Corrientes, que es paralelo prácticamente a la ruta provincial número 10, al igual que la calle Sarmiento. Digamos, como que no hay peligro poblacional cerca de las vías.